Hacía tiempo que no he comentado una serie para extraer aprendizajes para la gestión de empresas. Voy a hablar de The Playlist, entretenida serie de seis capítulos sobre el advenimiento de Spotify. Una de esas empresas que simbolizan la economía del siglo XXI, junto con Netflix, con Uber, con las redes sociales, con Booking, Justy, Airbnb, Paypal... En primer lugar, The Playlist cuenta cómo la tecnología transforma el mercado, cómo genera una nueva composición de fuerzas con barreras de entrada y unos costes de distribución distintos que exige que los líderes de ese mercado tengan que mover ficha o bien resignarse a desaparecer. En concreto, en la serie cuentan cómo la llegada de Internet está a punto de hundir a las grandes productoras de música, porque las canciones fluyen libremente por las web pirata, como por ejemplo era fundamentalmente The Pirate Bay. Las productoras entonces, como Sony, Universal, Warner, entran en pánico, se embarcan en millonarias demandas contra los promotores de The Pirate Bay y van viendo cómo tienen que despedir a la mayor parte de sus plantillas. Cada vez que los jueces cerraban una web pirata, salían cuatro en cualquier otro país. La situación parece insostenible, pero en eso la tecnología volvió a darles una oportunidad. También tenemos que entender que es raro que una empresa llegue y se consolide sin más en el mercado. Es preciso probar, ver lo que aún no funciona del todo y ajustar la estrategia en consecuencia. Spotify llegaba en la época de Internet con esa nueva tecnología que cambiaba el mercado y mejoraba la experiencia de cliente que venía ofreciendo The Pirate Bay. Pero tuvo que hacer ajustes importantes en su código de programación, por ejemplo, para que los costes de almacenamiento de la música no fueran insostenibles. También otras empresas como Netflix o Airbnb tuvieron que hacer ajustes para que realmente su modelo de negocio saliera adelante. Pero para Spotify lo más difícil fue convencer a las grandes productoras de que les cedieran el producto, la música. La solución vino por darles un trozo del pastel. En tercer lugar, la importancia de los costes de coordinación para determinar la posición de poder de los agentes en el mercado. En concreto me estoy refiriendo a los artistas, que han seguido disfrutando solo de una pequeña parte del pastel después de la consolidación de Spotify. Aunque Spotify hubiera llegado al mercado blandiendo la bandera de las oportunidades, nuevas oportunidades y más rentabilidad para los creadores, todo era bullshit. Y es que aunque es cierto que sin creadores no hay producto, es tan complicado que los compositores se llegaran a poner de acuerdo entre ellos, se coordinaran, que su poder de mercado es irrisorio al lado de Spotify, que tiene la plataforma de distribución más importante, o del oligopolio de las discográficas. En cuarto lugar, no basta con conseguirlo, con llegar. A veces es más difícil permanecer porque en relativamente poco tiempo saldrán competidores y entonces es cuando te tocará a ti evolucionar. De hecho, Apple, Amazon o Tencent ya andan a la caza de Spotify, aunque todavía a distancia. Siendo muy complicado diferenciarse como en su día Spotify lo consiguió porque fue la primera y consiguió diferenciarse con una mejor calidad de servicio de cara a los clientes de, por ejemplo, de Pirate Bay. Y es que eso es lo clave. ¿Quién es quien va a aportar una mejor experiencia de cliente a un precio competitivo? Y en quinto lugar, la importancia de tener un negocio que escale bien. Si lo que quieres es llegar a crear un gigante. No sé si ese es tu objetivo, pero si estás planteando un negocio a futuro, piensa en primer lugar cómo lo vas a hacer crecer. Y en segundo lugar, si al crecer, tu margen total, tu beneficio, será creciente. Me refiero a que puedas trabajar menos y ganar más. Los inicios siempre son sacrificados. Pero si no quieres seguir tú, en particular, igual de sacrificado que al principio, sin ganar más dinero, ten claro cómo y por qué vas a pasar de 3 a 3 millones de clientes. Gracias por ver el video.